Hola amigos, amantes de los videos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy es un video sumamente especial, amigos. Pues mis amigos, el día de hoy, como ya vieron en el título del video, vamos a conocer a uno de los grandes de YouTube, al buen Federico Di Giovanni. La verdad es que estoy muy emocionado por este video. No pensé jamás en mi carrera como YouTuber haciendo videos, poder codiarme con este tipo de personalidades, pero el día de hoy vamos a grabar un video con el buen Federico, con el buen Fede. Y el día de hoy pues llevamos aquí a unas cuantas de nuestras mascotas, para que las conozca buen Fede. Llevamos aquí a la buena Estela, llevamos aquí al buen Chetito y llevamos aquí al buen Gallito Claudio, ¿no? Al gris. ¿No lo han visto ahorita? Porque está acá en la caja, pero ahorita que lleguemos por allá, lo vamos a estar viendo. Pero no vamos a ir solos, amigos, ya que ocupamos algunas serpientes, pero no cualquier tipo de serpiente. Una serpiente grande, y nuestros amigos de Rectile Woman nos van a hacer el favor de traernos una serpiente. Así que no se pierdan este video, que seguramente va a estar muy, muy entretenido, amigos. Así que, nos vemos por allá. Pues, mis amigos, les voy a contar, a ver, amiguitos, estoy aquí para que no estorbe. Les voy a contar qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Nuestro amigo Federico se puso en contacto con nosotros, ya que quiere llevar a cabo un video en el cual va a ser alguna especie como de reto, y va a meterse a una caja, es a grandes rasgos lo que me he contado hasta ahorita, una caja que va a tener una serie como de botones, y cada botón o cada papelito va a tener un nombre de un animal. Así que, si le llega a tocar la rata, la tarántula, porque también vamos a llevar una tarántula, si le llega a tocar una serpiente, alguna cucaracha, ya van a estar viendo en el video los animales que vamos a estar llevando, así que no se lo pierdan. Estoy ansioso por ir a conocer a toda la Vesibanda, y ver cómo es que se llevan, y convivir un rato con ellos, y grabar un poco de ellos, ¿qué les parece? La verdad es que he sido muy afortunado, en verdad que sí, al poder colaborar con estos grandes amigos, y ya estoy ansioso por llegar, así que, vámonos rápido, y a ver cómo se va desarrollando este video amigos, no se lo pierdan. Suscríbanse, suscríbanse por favor, y denle muchos likes a este video, para que se comparta, y YouTube lo pueda posicionar mejor, así que, nos vamos a traer así. Pues mis amigos, ya estamos aquí, en el sitio donde nos citaron, y ya está por acá, el buen Max, ¿cómo estás mi buen Max? ¿Bien? ¿Todo? Y Maybelline, ¿cómo estás Maybelline? Super. Muchísimas gracias por acompañarnos, en esta ocasión, por invitarnos, y muéstrales, qué es lo que trajiste, para el buen amigo Fede. Aquí tenemos, nos trajimos al Ivor, oh, miren amigos, qué chulada de ejemplar, ¿esta cuánto tiene Max? Eh, aproximadamente unos, ¿qué te gusta? 3 metros 20, 3 metros 20, ¿y de edad? 5 años. 5 añitos, ¿vean? ¿Es machito? Ajá. ¿Vean qué hermosura de animal? Va a ser la estrella del video, mi buen Max, así es. ¿Qué más trajiste por acá? Vemos que trajiste otra pitocita bola, ¿no? Sí. Trajimos el macho host. ¿Vean? El machito. Casi no se ve. No se ve, ahí está, miren, ahí está. ¿Eh? ¿Qué tal? Trajimos una tegua argentina. Una tegua argentina, y? Así es. Y de colopardo. Un de colopardo, perfecto amigos, así que, vamos a estar grabando, este, tras bambalinas, y ver cómo realmente trabaja, a un youtuber, pero ya, a veces ligas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Vamos a ver qué tal nos da. Vamos a ver. Tal, tal nivel. Perfecto, así que amigos, no se pierde en este videíto, continuamos con esto. Pues mis amigos, ¿qué creen? Ya estamos aquí, y vean quién está, quién nos acompaña. Hola chicos. ¿Cómo estás, Fede? Muy bien, gracias por venir, gracias por los animales, y estoy muy nervioso. Sí. Es que ver una tarántula, o sea, yo odio las tarántulas, las odio. Ajá. Me da un poco de, de, de miedo, y, ¿cómo se llama? Lo sé, me da mucho temor. ¿Está acá? Aquí está la tarántula, vela. Aquí está. Una de relleta roja, mira vela. Ahí. Ahí, mira. No. Normalmente, la gente suele tener este tipo de fobias, a cierto tipo de insectos, y las tarántulas es algo que a bastante gente le tiene. Es que no sé, es porque capaz que tienen ocho patas, se ven como más calofiantes. Pero no sé, ese va a estar muy divertido, mientras no me muerdan, está todo bien. Todo bien. Ya estás preparado. Sí, preparado. Perfecto. Pasa una locura este video. Excelente, pues amigos, ya estamos aquí, y vamos a ganar, ¿no? Vale. Bienitos. Ahora vamos a ir a mi casa, y ya ven acá, y luego te mostro. Perfecto, claro que sí. Pues mis amigos, ya estamos aquí en la casa del buen Fede, y estamos organizando todo el show, porque se viene lo bueno, ¿ah? ¿Tienes nervios? A ver, cuéntanos, ¿cómo está aquí el show? Esta es la caja de los 100 botones. Ajá, 100, ajá. Son botones que, bueno, tienen como su click. Ajá. Y bueno, cada uno va a tener un animal, y uno solo va a ser el que me va a hacer escapar de la caja. ¿Cuál es el que sientes que te podría llegar a causar más conflicto? Ah, ¿de los animales? Sí. La tarántula. La tarántula. Cualquiera de los animales lo puedo soportar, la tarántula me va a dar mucha fobia, de verdad. Pero sí va a estar bueno, este es el backstage, acá está la luz, acá hay otra luz más. Sí, sí. Y la cámara va a ir posicionada acá, aquí, en la silla, y ya está sentado ya ahí. Perfecto, para que vean amigos, cómo se llega a preparar un video, y todo lo que se tiene que hacer, para llevarse a cabo, ¿verdad Fede? Sí, y acá está el agujero, para que tú pongas los animales por adentro. Para él nos vamos a estar metiendo. Perfecto. Si quieren ver bien la reacción, pues pasen al canal del buen Fede, para que lo vean, muchas gracias. Completito, ¿verdad? Gracias. Perfecto. Pues mis amigos, vamos a la mitad del video, ¿cómo lo están viendo? Está muy divertido. Muy divertido. ¿Cómo te sientes Fede? Increíble, creo que el que me dio más miedo hasta ahora, fue las cucarachas. Las cucarachas. Y ahora salí, hice un pequeño descanso, porque, ¿cómo se dice? Porque ustedes me dijeron, que como tuve la rata, así es, y quizás puede venir la serpiente, así es, me limpie, por las dudas. Por cualquier cosa. Sí. Perfecto, así vemos que se ha sudado un poco, ¿eh? Y da un poquito de miedo, no te voy a mentir, pero el eco, por ejemplo, increíble. Increíble. El más lindo hasta ahora. Perfecto, muy bien Fede, pues vamos a continuar con esto, a ver qué tal, cómo le va el buen Fede. Dejará que le meto que nada más logra. Amigos, Fede pudo romper sus miedos, nos comentaba al principio, cuando llegamos y lo conocimos, que la tarántula era la que la más tenía miedo, pero pudieses tenerla en tus manos. Es que si yo veo una tarántula en mi casa, caminando, obviamente me dan mucho miedo, pero como sé que viene con ustedes, y bueno, es, estaba amigable, se siente muy raro las patas, peludas, pero estuvo cool la experiencia, o sea, pensé que iba a ser peor, pero no, obviamente una tarántula ya con colmillos, y eso, eso sí no, tipo que muerta, eso sí no. Pero qué crees, que esta sí tiene colmillos, y también tiene veneno, eh. ¡Ay! ¡Oh my God! Sí, todas las tarántulas tienen veneno, pero, no es un veneno tan tóxico, como para que te pueda llegar a, a, a este, a matar. Chicos, me están informando recién acá, que, la tarántula que acaba de ahorrar, sí tiene colmillos, sí tiene veneno, o sea, todas las tarántulas tienen veneno, o sea, me puede dar un, mordido, pero está entrenada para no hacerlo, Sí, sí, sí. Tienen manipulación. Ah, ¿cómo es? Es manipulación. Sí, tiene manipulación. de esa manera están acostumbrados a que uno los esté agarrando, pero obviamente, como ya lo dijo Mario, su toxina no es grave, como para que nos mate a un ser humano, ¿ok? Claro, o sea, sí podría llegar a picarte, sí. Hay una probabilidad de que un animal, o sea, claro, si tú te la lo dijiste hoy, ¿ah? Eh, obviamente ellos trajeron animales que sabían que... Es como un hámster, es como un nodo, es como un hámster enorme en realidad. Miren la carita, qué lindo que es. Ah, este sí me encantó, ¿eh? Hola mi amor, ¿me es chito? Ah, chicos, me dijeron que este animal, le hace cosquillitas en la cara, y le encanta, miren. Ah, metíle a su manito. El máximo. Ahí está. Miren esto, eh, a ver. ¿Estás haciendo ahí? No. Bueno, el cuello de abajo, la puerta de abajo. Yo, como está muy incómoda, no sé si ahorita diga, uy, sí, qué rico. ¿Lo vi? Sí. Ay, mi amor. Pues amigos, ya pudimos compartir un día aquí con el buen Fede. Gracias, eh, por todo. Muchas gracias, la pasamos increíble. Claro que sí, la verdad es que nos divertimos bastante. Pero miren, un poco cagados. Sí. Pero muy bien. Vimos sufrir a Fede cargando, ya vieron, tarántulas y todo. Si no lo han visto, pasen al canal de Fede para que lo vean. La verdad es que increíble, Fede, una personota. Ah, muchas gracias. Un tipazo, la verdad es que sí. Eso es todo. Muchas gracias. Y esperemos que posteriormente podamos hacer algo juntos. sí, yo tengo un par de videos ahí, ya pensados de bromas, con mis vecinos y amigos. Perfecto, así que no se lo pierdan amigos. Amigos, en verdad espero que les haya gustado este video. Ya saben que, si les gustó, me pueden regalar un esquisito like, se pueden suscribir, que recuerden que nos estaremos viendo hasta la próxima. Amigos, espero les haya encantado este video, pero esto no se queda hasta aquí. Si ustedes quieren ver cómo es que la besibanda reacciona a los animales que llevamos, pues no se pierdan el próximo video, porque va a estar muy, muy divertido. Amigos, muchas gracias, muchas gracias a Fede, y recuerden que nos vemos en el siguiente video.